Hola pequeño amiguito con capacidades cognitivas limitadas ¿Listo para la parte 2 de cómo tunear tu motito? Comienza por quitarle los retrovisores Así te volverás más aerodinámico Serás más ligero y nadie te va a atropellar Porque según la lógica, si no te ven, por lo menos te escuchan Con la armoniosa sinfonía de las válvulas sueltas de una moto monocilíndrica Con escape lacra pobre, digo acrapovich Para mejorar la comodidad necesitas una suspensión de gas Obviamente omitamos las originales porque son muy caras para tu presupuesto Si la mitad de tu dinero se va a inhalar thinner, recuerda que tienes prioridades Puedes comprarte una réplica que solo tenga un tanquecito falso Lo mismo, pero más barato Que se romperá con las mismas vibraciones Así que puedes utilizar cualquier réplica barata de tu refaccionaria local Si es en color metálico, aumenta la potencia Para tus largas rutas llenas de soledad, tienes a este hermoso patito de hule Te puedes servir como mascota, así podrás ignorar más al perro que tienes amarrado en el techo La ventaja es que no requiere de cuidados ni comida Su segunda función es servir como juguete para el hijo Downy de la mamá soltera que te intentas ligar Dándole el patito al mocoso, nada te podrá detener en tu cacería de brujas Así podrás darte escapar a los barrios bajos de tu ciudad Si en dado caso tienes placas, procura esconderlas debajo de la moto Ahora bien, vamos por algo más racing para tu treparrucas Unos espaciadores para levantar la parte trasera de la moto Mientras más alta, mejor Que llegue hasta el cielo y el perreo hasta el suelo Con unas luces LED RGB para que sea gamer Y estar en onda con la chaviza No dejes que nadie te baje la autoestima bebé A tu moto hazle lo que quieras No permitas que el reglamento de tránsito diga como tienes que vivir tu vida Eres libre de hacer lo que quieras con tu dinero Que honradamente robas a los transeúntes y personas del transporte público Por cierto, para aportarte una postura racing A tu prototipo de MotoGP Utiliza manubrios de clip Son funcionales para una posición más agresiva Pero si consideras que las carreras no son para ti Y solo quieres reflejar tu ostentosa vida El cromo es tu mejor aliado Rines, escapes, salpicaderas, piezas de plástico Manubrio, tapas del motor El límite está en tu imaginación La combinación del cromo con tus exploradoras Te harán brillar tanto que podrás encandilar a los aviones Si el presupuesto es limitado, utiliza el papel aluminio de los tacos que te comiste en la mañana Si crees que alguna modificación te hace falta, consulta en la primera parte de esta sección Ya que recopilamos modificaciones que te pueden servir para tu proyecto Por último, ponle una estampa que diga algo como Tu envidia es mi bendición Porque obviamente el mundo gira alrededor de ti Y todos te envidian Destrípale el faro a tu moto y ponlo en la placa con el número 46 Y la cara de San Valentino Rosales Al que le rezas todos los días para evitar ser atrapado por la policía Sabes que al tercer día harás respawn entre la sociedad Pero entiendo que tres días sin conseguir paz mental Por falta de lechuga seca o thinner Son un martirio para ti Y peor, sin ver a tu levantapuercas Relájate, come algo Para frenarte necesitas algo ni sin Y no estoy hablando de los frenos Hablo de la sopa instantánea ¿Qué es eso de estar gastando en comida cuando tienes un proyecto pendiente?